Ya esto, siempre, iniciando cada fiesta nacional de la Vendimia, o cada carrusel, en fin, cada actividad, la Virgen de la Carrudilla, que esta vez no estuvo en el principio, si al final generando mucha polémica y un cruce verbal entre el titular de cultura y las distintas agrupaciones gauchas. Claro, porque la imagen de la Virgen pasó al final prácticamente en solitario, acompañada tal vez solo por algunos jinetes, ya a ese momento no quedaban personas en el palco de autoridades y prácticamente no quedaba público. La lluvia y las bajas temperaturas también creo que lograron desalentar la concentración. La gente se agolpó en el momento en que empezaron a pasar los carros, pero tal vez la disposición en que fueron pasando los carros y después las agrupaciones y la Virgen fue lo que ha generado críticas desde algunos sectores respecto a esta parte tan tradicional que tiene el desfile de carros del día sábado. ¿Qué dice desde las agrupaciones gauchas que el titular de cultura, Gareca, les mintió? ¿Qué dice Gareca? Que ellos faltaron a su palabra con respecto, porque había propuesto el gobierno de la provincia que la Virgen de la Carrudilla pasara al inicio y luego las distintas agrupaciones al final. Para las agrupaciones gauchas era todo o nada, según algunos testimonios, hemos escuchado mucho, pero las agrupaciones se sintieron ofendidas y hablan de un maltrato por parte del titular de cultura de la provincia de Mendoza y terminó con esa foto de la Virgen de la Carrudilla a solas. Me refiero, hubo también el presidente de una agrupación gaucha hablando con la vicegobernadora Laura Montero transmitiéndole el descontento popular y de ellos. Es verdad, cuando pasó la Virgen de la Carrudilla prácticamente no quedaba nadie. En el palco de autoridades solamente muy pocas personas y ya en el recorrido final no había nadie porque ya prácticamente se habían retirado todos. Esta fue la polémica del carrusel por la imagen de la Virgen de la Carrudilla que no pasó al principio, pasó al final en solitario cuando ya prácticamente no había gente en nuestras calles.